Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo cultural. Buenos días, Vivina, que va a ser nuestra disertante el día de hoy, que va a hablar sobre el psicoanálisis culturalista. ¿No es así, Vivina? Acá estamos con este tema nuevo. Bienvenida, como siempre, un gusto tenerte en la sala y con estas cosas nuevas que nos presentás. Claro, porque el psicoanálisis culturalista es poco conocido, casi nadie oyó hablar de él. Y como intervinieron los antropólogos en su desarrollo, me pareció pertinente recordarlo, ¿no? Y recordarlo por medio de estas dos fotos, de dos espacios, donde realmente se enseñó y se difundió este modo de hacer psicoanálisis. Una foto es la de la actual Escuela de Psiquiatría de Washington y la foto de la derecha es del Hospital de Veteranos, donde un grupo de investigación trabajó y observó ese tipo de técnica en el Hospital de Veteranos de Estados Unidos, de Palo Alto. Siguiente, por favor. No sé si podemos empezar ya, sí. Sí, sí. Bueno, los ejes sobre los que va a estar orientada la disertación, particularmente, es analizar el contexto socio-histórico donde surgió este movimiento culturalista. Ahora, analizar qué es lo que pasó entre 1900 y 1930 y, es decir, qué inquietudes tenían los médicos que hizo que los antropólogos trataran de ofrecer un andamiaje lógico. Siguiente. 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 ¿Qué fue el movimiento culturalista? Una pregunta bastante básica. Bueno, fue un enfoque para abordar el psicoanálisis convocado por el antropólogo Sapir en Estados Unidos para una actualización conceptual del psicoanálisis. ¿Por qué hacía falta una actualización de conceptos antropológicos? Es algo que vamos a ver durante el transcurso de esta charla. Siguiente, por favor. Y bueno, y acá está la razón cuando yo me enteré por primera vez de este movimiento olvidado. Esto es el profesor, el profesor Mandolini Guardo de la Facultad de Psicología de la UBA, publicó un texto que me lo compré, lo que me lo compré hace muchísimos años, en el mismo año que empezaba la carrera como antropóloga. Y este profesor comentaba que el psicoanálisis culturalista fue convocado por el antropólogo Sapir para una estrecha colaboración entre antropología y psicoanálisis y resolver problemas de validación en la cura psicoanalítica. Bueno, así que hay un fundamento, pero reconozcamos que no hay mucha... Es decir, si bien el profesor Mandolini Guardo sí hace un análisis sesudo de los textos publicados por los psicoanálisis, el psiquiatra culturalista, no hay otra información, no encontré otra información publicada al respecto. Así tan clara como la presentó este profesor, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿por qué recordar ahora a los psicoanalistas culturalistas? Por tres razones. Siguiente. En primer lugar, porque Freud previno sobre la imposibilidad de tratar a los psicóticos y lo que hicieron los culturalistas fue extender el psicoanálisis a personas con crisis psiquiátricas. Y esto sí que es sumamente actual, porque el problema de tratar cómo abordar a los enfermos mentales sigue vigente. Fíjense que hace poquito está con el... surgió con... todos conocimos los entretelones de lo que pasó con Chano, con el cantante Chano, y ayer fue condenado un individuo acusado de asesinar a la madre y a la tía y que había serias dudas si era loco o si hacía el loco, ¿no? Entonces, el tema está vigente. ¿Qué hacemos con los pacientes psiquiátricos? Siguiente, por favor. Además, en segundo lugar, porque muchas veces hay diferencia entre la interpretación y la cura en psicoanálisis. El epistemólogo Klimovsky, que trabajó el tema del discurso psicoanalítico, comentó que muchas veces el psicoanalista da por sentado que su explicación de la cura está dada, pero el paciente mismo muchas veces no se siente curado. Entonces, hay que dar como una vuelta... El psicoanálisis necesita una vuelta de tuerca, como en lenguaje coloquial, ¿no? Siguiente, por favor. Y en tercer lugar, porque los mismos psicoanalistas reconocen que todavía no hay una teoría que se ajuste a las pruebas empíricas. Quizás porque eso es parte del eje, el hilo conductor de toda esta exposición, es la necesidad de recuperar al primer Freud. No está en discusión el psicoanálisis, no está en discusión Freud, su enorme aporte a la medicina, pero hay necesidad de recuperar al Freud científico en la realización del psicoanálisis. Y vamos a ver qué aspectos se pueden recuperar de la ciencia, ¿no? Para la cura psicoanalítica. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver, a la primera parte, a comenzar el contexto socioestórico de la presentación del psicoanálisis. Siguiente. A mediados del siglo XIX, en medio de la sistematización de la medicina, como lo muestra el profesor Pérgola, y también en el dificultoso pasaje conceptual del pensamiento escolástico al pensamiento científico. Porque lo que estaba sumamente instalado entre los universitarios y los profesionales era el pensamiento escolástico. Y sobre ese pensamiento escolástico se empezó a insertar el pensamiento científico. Siguiente, por favor. ¿A qué nos referimos con estructura escolástica y estructura científica? Ambos son sistemas de pensamiento lógico. Ambos están fundamentados en la lógica. No es que la escolástica no esté fundamentada en la lógica. Pero el problema de la escolástica fueron las derivaciones que se estaban poniendo en práctica en el siglo XIX. La escolástica había nacido para defender dogmas de fe en la Edad Media, en las primeras universidades. Los debates escolásticos eran debates de fe, para demostrar la fe. Pero fíjense que es curioso, que si bien la Biblia dice que la fe se demuestra por obras, el discurso escolástico nunca remite a los hechos dados. Se sustenta dentro de la respuesta del discurso. Y se defiende desde el criterio de autoridad. Es decir, esto es así porque yo lo digo. Y las derivaciones no deseadas es que este criterio de autoridad permite o valida la descalificación de cualquier idea o cualquier propuesta que contradiga lo que dice la palabra autorizada. Fíjense que este abordaje escolástico es absolutamente diferente del abordaje científico donde, si bien hay una teoría, todas las hipótesis merecen probarse y cuando se pruebe y los resultados no se corresponden con lo esperado, se proponen ajustes. Y nadie se rasga las vestiduras como lo saben todos los científicos. Porque si bien en los premios Nobel o en las grandes publicaciones científicas nos enteramos de los grandes hallazgos experimentales, esos hallazgos experimentales están precedidos por una enorme cantidad de prácticas donde se prueba una cosa y no dan con los resultados. Prueban otra y prueban otra. Y esa es la parte tediosa y aburrida de la ciencia. La parte linda es la del hallazgo, pero lo del hallazgo es el resultado de una enorme cantidad de experimentaciones. Y nadie, ningún jefe de investigación se rasga las vestiduras y la cosa no sale. Sigue intentándolo. En cambio, los escolásticos se quedan fijados en la teoría. Siguiente, por favor. Y esto es muy importante porque esta tensión entre la escolástica y la ciencia y la experimentación es lo que está también, lo que nos permite entender el problema del psicoanálisis hoy día. Bueno, para reconstruir el clima intelectual de entre 1850 a 1900, en Alemania comenzó por Virgo la teoría de la patología celular y impulsó una mirada positivista y experimental sobre la medicina, pero también este mismo médico era un gran humanista. Y en un momento en que en Europa estaban comenzando los movimientos antisemitas y los movimientos de la superioridad de la raza alemana, él hizo un enorme proyecto de medición antropométrica de los cráneos de los niños, midió a 7 millones de niños para demostrar que el tipo racial germánico puro y superior no existe, porque lo que encontró, encontró diferencias entre los niños, pero según si tenían buena alimentación y estaban viviendo en condiciones saludables. Obviamente, un chico no tiene el mismo desarrollo y las mismas posibilidades si se alimenta todos los días y está en un entorno querido que en un entorno donde el padre no tiene trabajo y no hay plata para la comida. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta mirada humanista se puede decir que surgieron dos tipos de medicina en Alemania. Mientras tanto, en Gran Bretaña fueron surgiendo dos tipos de antropología. La primera antropología es algo conocido por todos nosotros, los antropólogos, cuando entramos a la carrera, que el que le dio forma a la disciplina o a la profesión del antropólogo fue Eduard Taylor. Y Eduard Taylor tenía una mirada científica de la antropología. La antropología requiere observación, requiere medición, y no solamente la medición del cráneo o de los rasgos físicos de los individuos para marcar las diferencias entre los grupos humanos, sino que requería también estudiar la producción humana de artefactos, la producción de herramientas humanas. Y esto requería un trabajo de campo por parte de profesionales, por eso Taylor fue un enorme impulsor del trabajo de campo con mirada científica. Ahora, al mismo tiempo, en otra universidad chiquita inglesa de Gran Bretaña, el profesor Spencer comenzó a escribir libros o textos, textos de lectura sobre pueblos exóticos. Que eran muy buscados por el aburrido burgués inglés, ¿no? Entonces, la rama dorada es la reunión de mitos desde la mirada de Fraser, con una mirada absolutamente especulativa, con una absoluta falta de rigurosidad científica, y fue criticado por Taylor, por el antropólogo científico de Inglaterra mismo. Sin embargo, Fraser fue un enorme... La rama dorada fue publicada durante 30 años, con numerosísimas reediciones. Claro, si quedaba en el ámbito literario, mientras quedó en el ámbito literario, bueno, está todo bien. Pero tengan en cuenta estas dos miradas, la mirada científica y la mirada especulativa, y sin rigurosidad científica, absolutamente despegada de los hechos que observaban los antropólogos. Ahora, mientras tanto, también antes de 1900, el antropólogo, el geólogo Frank Boas, viaja a Estados Unidos como antropólogo, impulsado, él viaja desde Alemania, porque era miembro de la sociedad antropológica alemana, pero fue impulsado por Taylor para hacer trabajo de campo a Estados Unidos como antropólogo, e hizo unos trabajos preciosos sobre grupos Inuit, y muchos grupos de canadienses que construyen tótems. Entonces, él fue un gran experto en, es decir, escribió mucho, fueron conocidos sus trabajos sobre esos grupos nativos. Siguiente, por favor. Porque en ese contexto, en 1900 Freud publica la interpretación de los sueños, que vamos a ver qué pasó. Entonces, acá tenemos una muestra de las tapas de Cultura Primitiva de Taylor de 1871, el manual para viajeros donde participó Taylor para impulsar la mirada científica de la antropología, y una mirada absolutamente diferente de la rama dorada con un enorme éxito editorial. Siguiente. Uno de los textos escritos por Fraser, donde el que nos vamos a detener, es Totemismo y Exogamia, donde Fraser deja, echa a volar su erudición, en temas como el totemismo, el tabú, la exogamia, el homicidio ritual, para alimentar el morbo, prácticamente, del europeo. Y una de las cosas, y uno de los temas, para que ustedes vean el enfoque, que era muy criticado por Taylor, porque dice, por su cuenta, se le ocurrió que el totem es un objeto, que el salvaje, porque, bueno, lo jugoso del texto era hablar, respectivamente, de los salvajes. El totem es mirado por el salvaje como algo supersticioso, y el totem mismo es un sistema cooperativo de magia, y un sistema, al mismo tiempo, religioso. Siguiente, por favor. Bueno, la interpretación de los sueños, fue presentada en 1900, por Freud, yo lo leí, y ahí comenta, ahí Freud, dice fundamentarse, en la antropología de Taylor, que era conocida por todos, como una mirada científica, de la antropología. Y esto estaba de acuerdo con Freud mismo, con los mismos textos de Freud hasta 1900, todos los estudiosos de la historia del psicoanálisis comentan, pueden observar, cómo hay una mirada científica en la explicación de las represiones, en cómo actúa el psicoanálisis, en cómo él fue descubriendo el método psicoanalítico, también por observación y experimentación. Sin embargo, hay un detalle que observamos, que a partir de 1900, observamos un viraje hacia el pensamiento escolástico, en sus textos. Se aparta de esa búsqueda de fundamentar, desde lo científico y desde lo médico, el éxito del psicoanálisis. Siguiente, por favor. El problema fue que después de la interpretación de los sueños, y que se masificó enormemente el psicoanálisis, comenzó a haber alarma entre los médicos, por el enorme número de suicidios, entre pacientes psicoanalizados. El suicidio comenzó a ser alarmante, porque los médicos se dieron cuenta que había una vinculación entre el suicidio y la terapia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo habrá respondido Freud a eso? Siguiente, por favor. Bueno, en la conferencia de Viena de 1904, directamente no se hace cargo, no registra, es decir, no se hace cargo, ni comenta nada, ni relaciona el suicidio de los analizados con la terapia. Siguiente. E inclusive, inserta recomendaciones ad hoc, porque dice que el problema es que el psicoanálisis está contraindicado para gente con grandes problemas mentales. Entonces, hay que limitar el psicoanálisis a personas con cierto nivel cultural y capaces de un estado normal. Siguiente. Porque, bueno, vamos a ver cómo reaccionaron los médicos, ¿no? Y acá es donde se va tomando forma la enorme diferencia entre la teoría psicoanalítica y la praxis psicoanalítica. Porque la teoría psicoanalítica comenzó a ser publicada por Freud como un enorme sistema erudito, sin contradicción interna, con razonamientos absolutamente especulativos, y sobre todo, fíjense que no tenían claje en hechos reales. A tal punto, las propuestas freudianas de resoluciones psicoanalíticas estaban despegadas de hechos reales, que comenzó a psicoanalizar artistas como Leonardo da Vinci, que obviamente estaba muerto y no podía decirle si lo que él decía estaba bien o no, y tampoco podía ayudarlo si acaso tenía algún problema psicoanalítico. Y también comenzó a psicoanalizar personajes de obras de teatro y novelas. Fíjense cómo se fue despegando de la realidad la teoría. Y todas estas teorías eran defendidas desde el criterio de autoridad y utilizando recursos del lenguaje. Y también, con el tiempo, comenzaría a descalificar fuertemente a todo el que no estuviera de acuerdo con lo que él decía. Y mientras, por otro lado, los médicos que hacían la práctica psicoanalítica aplicaban la teoría y se daban cuenta que había veces que tenía éxito y otras veces no. Entonces, lo que comenzaban, buscaban que Freud, no estaba en cuestionamiento el enorme aporte de Freud a la ciencia con el psicoanálisis. Lo que buscaban es algo, había que agregar algo, alguna práctica o algo para que la gente no tenga tanta angustia y no se termine suicidando. Siguiente, por favor. Sin embargo, como fue criticado por esta ausencia de medidas para prevenir de angustia, que muchas de estas angustias estaban consideradas con traumas infantiles, entonces, ¿qué hace a partir de 1905? Siguiente, a partir de 1905 comienza a publicar una enorme serie de artículos desarrollando el tema de la sexualidad infantil que causaba más angustia todavía entre los psicoanalizados. Porque él tenía la idea que había que abordar el tema desde lo racional, desde la construcción racional del lenguaje, que desde el lenguaje se podía destrabar o la persona podía fortalecerse para abordar su represión. Esto es el punto fuerte. Sin embargo, la evidencia demostraba que la gente se angustiaba cada vez más. Siguiente, por favor. Llegamos a 1910 cuando los médicos persisten en ser precavidos en aplicar el psicoanálisis. Siguiente. Entonces, Freud lo que hace comienza a promover el psicoanálisis no médico. El problema no está en la teoría, sino está en que los médicos no saben aplicar el psicoanálisis. Y en el prefacio, en 1913, directamente, bueno, en 1910, propone las ventajas del psicoanálisis salvaje, que es el psicoanálisis realizado por personas que tengan un alto nivel cultural y no hace falta que sean médicos. Y en 1913, dice francamente que la inmensa mayoría de los médicos no están preparados para hacer psicoanálisis y han fracasado porque han fracasado en aplicarlo. Entonces, ¿qué hace? Como respuesta, en 1913, vamos a ver la siguiente placa. Como parte de su convocatoria para el psicoanálisis no médico, Freud publica Totten y Tabú. Siguiente, por favor. Entonces, Freud valida y psicoanaliza relatos publicados por Fraser. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que habían sido criticados como no científicos por Taylor son validados por Freud para su tratamiento científico del psicoanálisis. Y busca lo peor, se hizo amigo de unos cuantos antropólogos por esto Freud, cuando empezó a convocar a estudiantes de antropología para que sean psicoanalistas. Siguiente, por favor. Se imagina que no les gustó nada esto a los antropólogos de campo, porque ya para 1913 había comenzado, había bastante trabajo de campo, tanto por Malinowski en Inglaterra como por Boas y Sapir en Estados Unidos. Y después, en el año 20, Vigas tendría directamente que cuando en una teoría el hecho propuesto no se da, la proposición es falsa y hay que buscar otra cosa. Otro de los puntos es que en Totten y Tabú el totemismo, según Fraser, era una religión, que lo mismo diría Freud después, pero en cambio, según los antropólogos, el totemismo es una organización, un organizador social del espacio y de la identidad de cada grupo. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos ya en 1930, habían pasado 30 años de la publicación de la interpretación de los sueños y en Estados Unidos los antropólogos, en lugar de seguir esperando que Freud haga algo diferente. Siguiente, Sapir, un antropólogo, propuso a los médicos una praxis orientada hacia el sujeto fundamentada en la evidencia de los antropólogos. Siguiente, por favor. Porque, ¿se acuerdan que Freud había fundamentado los argumentos de la interpretación de los sueños con la evidencia antropológica hasta su tiempo? Que había poca evidencia científica de campo. Cambio, con 30 años, con casi 40, porque vos habías empezado antes en Estados Unidos con 40 años de bagaje de campo, los antropólogos ofrecen no teoría, que esta es otra enorme confusión, no es que los antropólogos buscaban que se comiencen a aplicar, a validar las teorías de los pueblos, perdón, los mitos de los pueblos nativos en la teoría psicoanalítica. Acá quiero dejar bien claro que lo que los antropólogos ofrecían, conceptualmente, lo que ellos habían observado de su trabajo de campo. Siguiente, por favor. Y acá es donde está el enorme aporte de Zapir en su convocatoria a los psiquiatras, ¿no? Zapir, según el doctor en la antropología Reynoso, Zapir había observado que cada grupo interpreta lo cultural como un conjunto de demandas que responde según sus necesidades. O sea, cada cultura elabora su mundo según sus necesidades emocionales. Y el profesor Mandolini Guardo comenta que aplicaron la sugerencia de Zapir en que en lugar de validar el discurso analítico con la teoría freudiana, había que comenzar a validarlo con la historia misma del individuo. porque es una historia individual propia y particular y el secreto para averiguar la razón del trauma está en la historia familiar, no está en, 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 la respuesta no está en los mitos griegos, la respuesta está en la misma historia personal del individuo, ahí está el trauma y hay que conocer ese trauma para ayudar al individuo. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenían, vamos a entendiendo por dónde va la cosa, todos reconocían el valor, todos eran médicos, todos reconocían el valor del psicoanálisis, reconocían el concepto de transferencia, reconocían el concepto de trauma infantil, pero también querían generar métodos para mitigar la angustia que llevaba al suicidio. Siguiente, por favor. Entonces, Harry Sullivan era uno de los médicos que ya se venía como ocurrió, porque no es que empezaron a inventar métodos para mitigar la angustia después de esa piel. Eran médicos que ya venían desarrollando y buscando métodos propios para psicoanalizar a pacientes con crisis mentales y uno de estos, el más relevante era Sullivan que apenas se recibió en el año 1917 comenzó a trabajar en este tipo de abordajes. Siguiente, por favor. Bueno, este es la... Harry Sullivan fue el líder del movimiento culturalista, pero también fue muy discutido, el más discutido de todos los culturalistas. Era un intuitivo genial, pero era un pésimo teórico. Y él desarrolló, era fuertemente crítico de la exclusión freudiana de psicoanalizar psicóticos y desarrolló el concepto de relación terapéutica. Recuerden esto, relación terapéutica médico-paciente como actitud para abordar al enfermo. Siguiente, por favor. bueno, ¿en qué consiste este concepto de relación terapéutica? En que el médico debe guiar al paciente hacia lo que teme de sí mismo, debe crear las condiciones para que el paciente baje la angustia. Una vez que el paciente sabe que tiene algo que lo preocupa, hay algo, pero él mismo no sabe cómo abordarlo. Entonces, el médico lo ayuda a que el paciente mismo baje su angustia y esto fue la marca de Sullivan que lamentablemente murió con él de proponer acompañar al paciente durante sesiones de astronomía, arqueología, esquí, en prácticas para que el paciente se distraiga, baje su angustia, pero algo en la práctica, ya sea en mirar las estrellas, en buscar objetos antiguos o en hacer esquí, en practicar esquí, algo en la práctica lo ayude a recordar las causas de su trauma. Entonces, este es un punto muy interesante de Sullivan que murió con él, lamentablemente murió con él porque nadie lo siguió aplicando. Siguiente, por favor. Esto, como dijimos, nunca logró elaborar una teoría de la misma erudición de Freud, pero sí se publicaron los teóricos de él. Hay un libro, Conceptos de Psiquiatría Moderna, que es el desgrabado de todos sus teóricos, digamos, y bueno, y él en un momento dijo que el psiquiatra debe recordar que integra con el enfermo una situación y que tiene responsabilidad tanto para generar problemas como para superarlos. Siguiente, por favor. y que la psiquiatría hace más daño, lamentablemente ha hecho mucho daño porque hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que se ofrecen al paciente porque pueden ocasionar más angustia que la propia enfermedad. Este concepto de la angustia causada por lo que le dice el psiquiatra al enfermo es clave para entender el abordaje culturalista. Siguiente, por favor. Y bueno, hace poco me metí buscando en internet la página de Facebook de la Escuela de Psiquiatría de Washington y la foto de portada es esta preciosa frase de Sullivan que no tiene traducción literal al español pero que encierra la idea humanista de él. Que cada uno de nosotros podemos ser muchos más humanos de lo que nos imaginamos. Porque este idea del humanismo de ser humano de tener compasión con el enfermo es clave en el abordaje de Sullivan. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo habrá empoderado a los médicos este ejercicio del psicoanálisis? Porque recuerden que Freud había dicho que los médicos no estaban indicados para hacer psicoanálisis. Siguiente, por favor. Bueno, el hallazgo de la práctica culturalista fue como se subió a caballo, se encabalgó con la inferencia clínica de Hipócrates para encontrar, para buscar signos o síntomas particulares en el paciente que presenten analogías con la historia familiar del paciente y los mitos familiares porque cada familia también construye sus propios mitos en la historia. Siguiente, por favor. Y acá vemos, ¿no? Recordamos que la observación, los principios del método hipocrático requerían de la observación cuidadosa de signos y síntomas particulares y el acto médico estaba en inferir cómo esos signos y síntomas se relacionaban por analogía con antecedentes similares no en los mitos griegos sino o en la teoría freudiana sino como usando como antecedentes la propia historia familiar y entonces había que el médico lo que hace es proporcionar el entorno y los medios necesarios para mitigar la angustia y ayudar a que el cuerpo se sane a sí mismo. Esta noción de que el cuerpo se sane a sí mismo es una noción que viene de los griegos siguiente por favor entonces desde el año desde los años 30 a 60 introdujeron toda una revolución en la psiquiatría norteamericana siguiente por favor vamos a ver pistas del boom culturalista en los films de la época siguiente por favor y acá vemos una película también que no no pude encontrar la versión completa por youtube la película la extraña pasajera de betty davis que es la historia de una chica de una familia de clase alta norteamericana fíjense protagonizada por betty davis en una de las imágenes en la imagen de la izquierda como es una chica absolutamente dominada y y desvalorizada por la madre en la foto del varón es la foto del que hace el personaje del psiquiatra con la mirada culturalista y que produjo la transformación que la ayudó a ella a hacer un viaje un crucero alrededor del mundo para reencontrarse y reconstruirse a sí misma en la extraña pasajera esta es la foto de cuando sube al crucero bueno siguiente por favor es úde hilo no ni no ni eso bye y Gracias por ver el video.